¿Cómo van muchachos? Hoy vamos a trabajar el tema que pidió César Neira por el Whatsapp de Patreon El tema es Andy Timmons, Don't Bring Me Down Que ya lo tengo aquí Y el solo va así Ok, lo primero que vamos a hacer es apuntar los acordes Vamos a abrir aquí el iPad Y esto es... Era mucho más corto de lo que había pensado Ya, chévere Vamos a ver entonces qué es lo que hace Vamos a sacar línea por línea Este solito que está chévere Súper melódico, súper guitarrero Listo Ahí está César, ya ves Bueno, estamos estrenando cuenta de Twitch Así que los invito a suscribirse ahí A ver si nos pasamos acá Ya que YouTube a veces no nos quiere con el copyright Nos funa Nos funa A ver, una pasada más voy a seleccionar las partes Voy a ir marcando con... Digamos, leak por leak No me acordaba de este tema Yo tenía este disco Gracias César por refrescar este temita Pero nunca saqué, nunca saqué este tema Nunca saqué este solo Así que... Ya es hora Sobre el Mi Él ataca La tónica, ¿no? Parece que lo hace sobre una sola cuerda Hay un slide ahí al final Parece que sí, ¿no? Vamos a ver el segundo, el leakcito Parece que ese Para no hacer Hacer Un bending de Re a Mi En la tercera cuerda Y luego Retoma ese mismo Mi En la segunda A ver, sigamos escuchando Ah, y acá Sol, la, si Y el si al aire Entonces, hasta ahí tenemos Que sigue, que sigue A ver, vamos a ver Que nos encontramos Que nos trae el buen Andy De repente podemos analizar Hasta ahí, ¿no? Si hablamos de notas objetivos Él está yendo primero Hacia la tónica Va hacia Mi Que sería así Que sería la tercera Tónica de nuevo Tónica Tercera De nuevo De nuevo tónica Ok, entonces Sigamos, sigamos, sigamos Sigamos Eh, oh, gotcha Creo que lo hace acá, una quinta, dentro de la misma escala de Re mayor, está haciendo una quinta de Sol a Re, de Si a Fa su senido, y de Re a La, hasta ahí, creo que vamos bien, que sigue, que sigue, que sigue, quiero sacarla en una, creo que la tengo, no tocaría ahí, hasta ahí tenemos. Los voy a ir repasando para no olvidarme César dice Esas quintas las usa bastante Ah si Hay algo antes de Entre las quintas Se apoya de nuevo en el re Entonces hasta ahí Banano 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 ¿What? Vamos a... ¿A dónde te fuiste? No. Vamos a sacar, sacar. Esa línea está bravaza. A ver... Mala velocidad es... Vamos a ver si me acuerdo. ¡Éxito! ¿Qué sigue? ¿Qué más nos trae sangre? ¡Cierra! Caramba. ¿Ves? Y cierra hacia la quinta. Cosa que te deja medio... medio flotante. ¿Ya eso es todo? A ver... A ver si es verdad. Vamos a tratar de tocarlo completo. Vamos a ponerlo en ochenta y de ahí... De repente en noventa. Ya. Una más. Una más. Esa velocidad y la empezamos a subir, ¿ya? A ver. Estamos en noventa. Vamos a ponerlo en noventa y cinco. Que Dios nos coja confesados. Listo. Cien. Rai. Casi, casi, casi. Casi, casi. No se olviden, muchachos, de darle follow a esta cuentita nueva de Twitch. Igual voy a subir más tarde el video al Patreon. Completo. Así que... Igual lo pueden ver por ahí. Pero igual, porfa, si están por ahí, ya. Aprovechen para darle follow. No. No más. Ya, listo. Voy a tocarlo una vez... Lento. Por si quieren sacarlo. Para que se lo... Se pirateen estos... Esos. Nosto. Nosto. Ahí tienen varios líxitos para piratear. Bueno, ya que YouTube nos va a desmonetizar este video, los invito siempre a unirse a nuestra comunidad de guitarristas en Patreon, patreon.com slash Daniel Flores Music, y van a poder tener acceso a todos los videos y a todo nuestro material, y a nuestra comunidad, al WhatsApp, descuentos, un montón de cosas chéveres. Aparte van a poder elegir qué solo vamos a hacer en el siguiente live. Ahí escucho sus comentarios. Dejen en los comentarios de este video también qué solo les gustaría que hagamos. ¿Qué más tenía que anunciarles? Bueno, el curso, el taller de armonía para guitarristas, va a empezar el próximo ciclo el 6 de enero, así que si están interesados, denle... ¿dónde está? Acá. Denle... o tomenle foto a este QR, para que puedan entrar al WhatsApp en el que voy a mandar toda la información. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si están viniendo de... de Twitch o de YouTube, acá les dejo mi Instagram para que me sigan. y por favor, no se olviden de suscribirse, darle like, para que... Sí, para que no se pierdan los videos. ¿Qué? Este live lo voy a subir a YouTube, pero voy a tener que cortar las partes en las que sale la música original de este tema de Andy, porque si no YouTube me hace problemas y me manda strikes de copyright, así que para evitar eso, lo voy a tener que subir cortado, pero al Patreon, al Patreon sí lo voy a poder subir completo, sin cortes. Así que... Bueno, muchachos, es todo por hoy. César, espero que te haya gustado este... este pequeño... esa pequeña reacción o este pequeño tutorial de este tema de Andy que hemos sacado acá en vivo para ti, especialmente. Así que... nos vemos ahí. Estamos conversando por el grupo WhatsApp a ver qué tema hacemos mañana. Ah, verdad. Vi que... ya sé qué tema quiero hacer mañana. Vi que Martin Miller se juntó con Andy Timmons para hacer un... un cover de un tema de Bon Jovi, que tiene unos solos chéveres. A mí no me gusta Bon Jovi, bueno, odio Bon Jovi, pero tiene unos solos muy chéveres y unos leaks que ahí creo que sería chévere piratearlos, ¿ok? Entonces nos vemos mañana. Voy a tratar de hacerlo en la mañana, pero ya saben, suscríbanse tanto al YouTube como al Twitch para que no se lo pierdan. Cuídense muchachos, chévere verlos. Un abrazo para todos. Bye, bye. Chau. 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 Chau.